A Efraín León Hernández, él es doctor y maestro en estudios latinoamericanos y licenciado en geografía por nuestra universidad. Actualmente es profesor de carrera de trinco completo en la Facultad de Filosofía y Letras, desde donde se desempeña como profesor y tutor del posgrado en estudios latinoamericanos, del Departamento de Geografía del Sistema de Universidad Abierto y Educación a Distancia y del Colegio de Geografía. Sus líneas de trabajo e interés son la teoría y la metodología en la geografía, en ciencias sociales, la geopolítica y la geoconomía en América Latina, movimientos sociales y órdenes geopolíticos en América Latina, medio ambiente y gestión estratégica de recursos naturales también en América Latina. Entonces, le doy la palabra. Gracias. Bueno, antes que nada quiero manifestar mi alegría por el hecho de que veo mucha gente reunida en este espacio, en este recinto, el querido maestro de muchos de nosotros aquí, Adolfo Sánchez Vázquez. Yo creo que si estuviera ahí estaría muy contento de que este homenaje, este digno representante de la Escuela de Frankfurt, lo estemos realizando aquí y la verdad es que estábamos bastante preocupados porque justo por la distancia que implica, la dificultad que implica desplazarnos para acá, pensamos que iba a haber poca gente. Entonces, doblemente emocionado por esta situación. El título de mi participación, como estaba en el cartel, es El concepto de naturaleza en mar desde las prácticas geográficas cambia. En realidad, digamos que ya no tuve tiempo de pensarlo desde las prácticas geográficas, solamente me quería hacer una reflexión en torno a la obra particular del concepto de naturaleza en mar de Arthur Smith. Quiero realmente agradecer a los organizadores de este evento, principalmente a Diana y a Estefan, no solo por la invitación, sino por la posibilidad que este día nos abren por el espacio que nos han brindado para poder dialogar, para que juntos construyamos un diálogo sobre la vigencia revolucionaria de la obra de Alfred Smith. Un diálogo que, les decía en memoria de este miembro de la Escuela de Frankfurt, siento que comenté extenderlo hasta la evaluación de la vigencia de la teoría crítica en el proceso revolucionario y sobre todo a su consideración como elemento necesario para el ejercicio libre de nuestra praxis histórica. Es decir, localizando nuestro diálogo sobre la teoría crítica desde la crítica misma de la praxis política de nuestra sociedad moderna, la cual, en sus experiencias revolucionarias, ha intentado caminar, no sin severos tropezones, hacia una forma social verdaderamente humana y como tal, hacia una praxis histórica verdaderamente libre. Pero que a la vez, y a mi juicio, en esto consiste la necesidad de la crítica, en la que estos esfuerzos revolucionarios han encontrado en las propias formas de producirnos y reproducirnos en el capitalismo, los límites históricos a nuestro ejercicio de libertad y a nuestra propia utopía revolucionaria. Quiero dedicar también esta participación a dos grandes pensadores marxistas, no directamente vinculados a la teoría crítica, pero sí muy importantes, digamos, por la formación de muchos de los que estamos aquí. En primer lugar, digamos, empezando por mi disciplina, Ney Smith, un geógrafo muy importante, que también nos dejó muy recientemente, en realidad unas semanas después, unas semanas antes, ya se me cruzaron las fechas, que muriera Alfred Smith y, por supuesto, a Hoffman. Dos grandes pensadores fundamentales que, sin duda, nos han marcado a muchos en nuestra formación. En mi intervención, tomando como base el trabajo de Alfred Smith el concepto de naturaleza en Marx, quiero referirme a la manera en que la modernidad ha conseguido a la naturaleza y en cómo esta noción en la unidad pensamiento-acción de la praxis social histórica ha servido para generar y perpetuar la fantasía ilustrada de un progreso sin límites, que supuestamente camina sin escalas al reino de la libertad y la felicidad humana, pese a las innumerables muestras de su permanente desvío, que son en realidad evidencia inequívoca de su retroceso y rotundo fracaso. Por lo que además me estaré refiriendo a cómo esta noción sobre la naturaleza ha limitado la promesa moderna de libertad, saboteando toda posibilidad de autarquía y volviendo a la naturaleza no sólo un objeto de dominio humano, sino un instrumento para la subordinación de los hombres por el hombre mismo y sobre todo, de manera contradictoria, un medio por el cual la praxis social moderna se mantiene artificialmente sometida a la materia. Estoy convencido que, al menos en su parte sustancial, la obra de Alfred Smith, el concepto de naturaleza en Marx, es una clara continuación de la advertencia que el propio Marx nos hizo en varios de sus textos respecto a ubicar a la naturaleza en la mirada dialéctica realmente existente entre la sociedad y la naturaleza. Todos estos autores, estoy pensando también en Marx, Jorge Jaime y Teodoro Adorno, en su dialéctica de la ilustración, han insistido en la necesidad revolucionaria de reconocer a la naturaleza como una instancia fundamental de lo social, en la que descansan elementos indispensables de la politicidad o de su ejercicio de libertad. Un horizonte de realidad objetiva en el que estos autores sitúan, al menos en parte, no sólo el fracaso de la revolución, sino también el de la promesa moderna de dirigirnos al reino de la libertad, llevándonos en su lugar a nuestra propia enajenación política, formal y material, e incluso hacia la barbarie. Estamos entonces frente a una noción moderna de la naturaleza que es limitada, incompleta, y que la desliga en absoluto de la sociedad, y como consecuencia política, a esta última, o sea, nosotros, a la sociedad, desligándonos también de la politicidad de nuestras fuerzas productivas materiales. Una noción de naturaleza, en supuesto estado de pureza e independencia en relación al sujeto, que dicho sea de paso, resulta sumamente conveniente para la clase social propietaria de las fuerzas productivas, y que se beneficia de la tendencia histórica capitalista de la que participamos todos nosotros. En la modernidad, la naturaleza ha sido asintida de la sociedad y reducida a mero objeto de interpretación y dominio humano. La sociedad moderna capitalista sustenta su supuesto señorío sobre los objetos, desde un conocimiento instrumental puesto al servicio de este dominio, el cual se ha caracterizado principalmente por empobrecer a la materia, porque en la modernidad, la materia ha sido reducida a simple vehículo neutral y transparente de la subjetividad humana. Un empobrecimiento del objeto y del conocimiento sobre él, hay que decirlo, que es también un basamiento material y cognitivo del propio sujeto. Alfred Smith nos recuerda que para Marx, la naturaleza y la sociedad son dos partes constitutivas de una sola unidad histórica, la unidad social-natural de la misma realidad material, la cual propone ser herida desde una dialéctica entre el sujeto y el objeto, en la que el trabajo se constituye como un medio de realización objetiva de las intenciones y prácticas humanas. La naturaleza material es aquí condición general de trabajo, pero también su medio técnico y objeto de realización. Es la base material socialmente transformada, que de manera conjunta se mantiene siempre vigente y entonces dinámica en la praxis social del presente. Es la convivencia de dos temporalidades en la práctica, la del trabajo vivo o actuante, y la del trabajo muerto o objetivado de la que nos habla Marx en sus elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Pero esta unidad social-natural constituyente de la existencia material-social no se limita a considerar la objetivación de la práctica social en la naturaleza como si fuera esta última un mero espejo material de su propia práctica. Marx además reconoce en la materia patrones naturales de comportamiento, en cierto sentido independientes a la sociedad, pero no por ello aislados de ella, ni mucho menos socialmente neutrales o transparentes. Alfred Smith nos recuerda con pertinencia que justo por este comportamiento natural de la materia, inserto en las relaciones sociales mediante el trabajo humano, es posible que ella, o sea la materia, satisfaga necesidades humanas y potencie sus capacidades creativas, y no a pesar de ella, como pregó en el idealismo. De lo anterior, el propio Alfred Smith continúa recordándonos que para Marx la naturaleza es sin duda una categoría de lo social, pero que no podemos perder de vista que para este autor la sociedad también es una instancia de la naturaleza. Y no sólo porque el trabajo o práctica humana, presente y pasada, tuante y objetivada, en tanto que fuerza social puesta en marcha, no deja de ser la exteriorización de una fuerza natural, sino sobre todo porque el sujeto social sigue sin ser completamente dueño de sus fuerzas productivas materiales. Es decir, que aún no consigue hacer completamente suya su capacidad material creativa, ni mucho menos su propia obra histórica material, por lo que aún el sujeto histórico sigue sin ser dueño de su libertad material. Pero sucede que estamos en una forma histórica, moderna, capitalista, en la que a esta incapacidad de autarquía material de la sociedad, que es en realidad una situación material escasa, de fuerzas productivas materiales, de las formas sociales precapitalistas, de las que ya nos habló Bolívar Echeverría y Sartre, se le suma la suspensión y la enajenación de la politicidad por vía del mercado y la producción para la valorización del capital, una situación contradictoria de escasez de fuerzas productivas materiales que es artificialmente mantenida por nuestro actual ciego y automático subordinado al mercado capitalista. Una situación histórica de escasez de la libertad material humana en la que paradójicamente se ha perpetuado artificialmente a la subordinación de la praxis social a la materia natural. En el mercado, entregamos nuestra libertad comunitaria a la mano invisible del mercado. Con ello, nuestra sociedad fue cosificada. Quedó suspendida la politicidad real, la posibilidad real de darnos forma histórica de acuerdo a un proyecto político común. En la manufactura, además depositamos nuestros cuerpos individuales al comportamiento automático de una maquinaria social. Nuestra capacidad autárquica no sólo era suspendida, sino enajenada y subordinada al sentido que imprime un sujeto sustituto que se comporta ante nosotros como si fuera una segunda naturaleza, pero que seguimos siendo nosotros, el valor que se valoriza. En la etapa industrial, prácticamente capitalista, este comportamiento automático que enajenó nuestra politicidad social dejó de ser sólo una forma de relación social productiva y pasó además a objetivarse en la máquina. Es decir, que convertimos a la naturaleza socio-histórica, podemos decirlo ahora sin temor a reduccionismos mecanicistas, en medio material de nuestra enajenación. A la suspensión y enajenación formal de nuestra politicidad se le sumó la enajenación material, la de nuestros cuerpos sometidos a la máquina, la de ejercer sobre los individuos del total vaciamiento de nuestra capacidad material social y la de ponernos a disposición de la máquina como si se tratara de herramientas particulares del engranaje técnico que perpetua realmente el dominio de los hombres por el hombre mismo mediante la naturaleza. Pero además, visto en su conjunto, caminando bajo los designos del sujeto automático que nos imposibilita dirigir formal y materialmente nuestra empresa revolucionaria. La naturaleza de la modernidad es entonces no sólo una instancia a ser dominada por el hombre, sino que además es un medio de dominio del hombre por el hombre mismo y por vez primera, medio material de dominio del sujeto automático sobre toda la sociedad. A la incompletud de nuestra politicidad material heredada de las formas precapitalistas por ser sólo parcialmente dueños de nuestras fuerzas productivas materiales, se le ha sumado la subordinación material que realiza el comportamiento automático del valor que se valoriza mediante la máquina. Sin embargo, algo ha cambiado, porque de manera paradójica, al hacerlo, desarrolló a la vez nuestras fuerzas productivas de manera tal que por vez primera se presentan condiciones objetivas, potenciales, para liberarnos de nuestra prehistoria material. Y por eso, por vez primera, una subordinación de la sociedad a la naturaleza que es completamente artificial. Pero no por artificial quiere decir que no sea existente. En la modernidad entonces, vive la gente la capacidad real de superar el yugo de la naturaleza, y es que nos ha colocado ante condiciones potenciales reales para enfrentar por vez primera en la historia humana el reto de ejercer libremente nuestra autarquía material y de transitar en la prehistoria material a una historia verdaderamente humana. Concluyo. En la noción moderna de la naturaleza, aislada de la sociedad, se oculta esta barbaridad moderna y la catástrofe a la que ciegamente nos dirigimos, a la que nuestra praxis social enajenada, individual y colectiva, nos dirige como producto humano. El supuesto señorío del hombre sobre la naturaleza, que presume la modernidad ilustrada como medio y evidencia del progreso moderno, es también para Marx y para Alfred Smith, junto con Max Cortey, y muchos más pensadores de origen materialista, origen material y práctico de la explotación destructiva, de toda fuente posible de riqueza, es decir, del hombre y de la naturaleza. Fuente de destrucción entonces de la unidad histórica entre el sujeto y el objeto, pero también origen mental y práctico de la enajenación real de la politicidad social, es decir, desactuar automático conforme los designos de la acumulación de capital, la cual no sólo nos ha dejado sin posibilidad a una enorme franja de la población mundial de elegir el tipo de utilidad cualitativa que traerá nuestra actividad individual o colectiva concreta, sino que nos deja sin posibilidad, como sociedad histórica, de darnos una forma social completamente humana, es decir, libremente producida y elegida. Pienso que aún hay mucho que recuperar de esta noción unitaria de la sociedad y la naturaleza en su crítica colocada desde la teoría revolucionaria, especialmente para la superación teórica y práctica en los procesos revolucionarios, para el ejercicio de una praxis social verdaderamente libre que nos independice de los designos del capital, pero también de nuestra sujeción material a la naturaleza. Aún es necesario un cambio teórico, pero fundamentalmente práctico en los procesos revolucionarios en la forma de concebir la naturaleza y de concebirlos en ella, para que nos ayude a transitar de esta prehistoria moderna a una historia verdaderamente humana. Bueno, pues finalmente parece que lo expuesto por Efraín se destaca también el hecho de que el problema de la enajenación y la crítica de la enajenación implicará o implica necesariamente para este momento momento, pues justo una crítica de que la naturaleza sea esto que él ha expuesto como el medio material de nuestra enajenación, como un medio de dominio del hombre con el hombre mismo. Esto parece ser entonces también importantísimo para la recuperación que podamos hacer del pensamiento crítico contemporáneo. Y pues el último exponente de esta mesa...